Soy Paco de Arañaga, soy un español. Ocho años se llevo en un cárcel aquí en Filipinas. Y soy inocente. Me han condenado a muerte por un crimen que no he hecho. En mi juicio no he podido testificar. Estaba yo aquí en Manila, 300 kilómetros de Cebu, de la isla de Cebu, donde el crimen ha pasado. 35 compañeros, profesores, que estuvo conmigo cogiendo el examen el día del crimen aquí en Manila, no le han dejado testificar. A mí también no me han dejado testificar. No me querían escuchar. Por favor, escúchame. Siento mucho para la familia Chong, pero no tengo nada que ver con lo que pasó con sus dos hijas. Soy inocente. Pido al gobierno español y a la Unión Europea, por favor, escúchame, ayúdame. Por favor, no me abandonéis.